El mayor general José Santiago Moreno Martínez, comandante de la región estratégica de defensa integral Los Andes, en compañía del comandante de la zona operativa de defensa integral Táchira y comandantes de unidades superiores y unidades tácticas acantonadas en la región, realizaron visita y pase de revista al período básico de instrucción del soldado del contingente mayo 2021. Escuchemos. Nos encontramos en el municipio Pedro María Ureña, aquí en el estado Táchira, en esta línea fronteriza con Colombia, realizando el período de instrucción del combatiente individual de la 21 brigada en esta zona de combate. Me acompaña el comandante de la zona operativa de defensa integral del Táchira, general de división Moronta Yuliao y los generales de aquí de esta zona, prestando seguridad, entrenando a nuestras tropas, cada uno de ellos para convertirnos en un combatiente individual de la patria. En toda esta línea fronteriza, bueno, están todos nuestros soldados, en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, prestando seguridad a nuestra patria y dando esa fortaleza a cada uno de ellos para nuestra independencia y nuestra soberanía. Cabe destacar que el comandante de la Red y los Andes también pasó revista a los fuentes internacionales Simón Bolívar, Tienditas y Francisco de Paula Santander, así como también a los puestos fronterizos y aduana principal de San Antonio, con la finalidad de constatar el nivel de apresto operacional de los hombres y mujeres que defienden la soberanía de nuestra patria. Gracias.